Yo homies, bienvenidos a la segunda parte de los juegos de luna game super épicos que hemos estado jugando. Bueno, super épicos no, ¿verdad? Pero, este sí que tiene cosas muy épicas y muy divertidas. No, y el anterior, el anterior es de Discord. No, y el de Discord que aparece una niña pequeña y Pokémon y Digimon por ninguna razón es que le estará flipando ahora mismo, pero... Pues ahora vamos a jugar una game 3D, que es básicamente un remake de todos los episodios, aquí lo veis, del Zero Allen. Dios. Hecho en Doom, por si acá. Esto es el puto infierno. Claro, porque es Doom. Bro. Goti. Goti. ¡No, cabrón! ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque lo editaste tú un día, lo editaste tú un día. Ah, vale. Bueno, eh, 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 bueno. Olvidaos de eso. Total, que Celestial le dice, estás un poco mal, ¿no? Y Luna, bueno, me siento bastante bien, pero estoy un poco triste por mi hermana. Te veo. A lo mejor deberías de ir a hacer algunos amigos, eso te ayudará. Deberías de recordar lo que es la amistad, eso es lo que nos dijo en el Luna Game Zero, ¿te acuerdas? Tengo algo de mí. Sí. A lo mejor estás en lo correcto. El aire fresco mayor. Perfecto. Vete a tomar por Google a hacer amigos. Estaré aquí con mis jode de tonterías royales, si necesitas algo bien. Gracias, hermano. ¿Pero por qué brillas tanto? ¡Ah, que suena luz! Ah, te puse una spotlight. Qué bonito. El UI. Oh, Dios mío. Qué bonito. Dos horas más tarde. Joder. Es que has de perdonar al juego, es que le ha de cargar estos modelos. La música aquí. Es un día hermoso, Yafu. Las nubes cantan, las flores florecen. En días como estos, niños como tú, te venían a arder con Pinkamena. Sé que las nubes cantan porque... Ya. Es que obviamente las nubes cantan, es que leen... Todos saben. ¿Por qué todos me tratáis como gilipay? Porque... ¿qué he hecho? Porque eres la princesa Lur. Hola, Toine. Sparkle, gracias a ti y tus amigas, ahora no hay murmura muerto. Oh, no ha sido nada, princesa. ¿Qué te está trajiendo? Sí, nada, otro asesinato más. Estoy aquí para hacer amigos, después de que hayáis matado a alguien y joder. Eso será fácil para ti, eres tan... Qué raro, ¿dónde están mis libros? ¿Por qué estás buscando tus libros en la calle? Literalmente. ¿Qué le digo? Espera, espera, espera. Aquí tienes que elegir, creo que uno. A ver, elige, por curiosidad, elige la de... La de Luna Game Zero, la de Radity. Vale. Tengo curiosidad, porque ya vimos la que hizo Jack Clutch, que era de Rainbow Dash. ¿Cómo se mueve? ¿Qué le pasa en la cara? ¿En la cara? Bueno, y la imagen de los días. O sea, en la imagen de abajo se le ve súper feliz. Pero en el juego, pues sí que moriría. Típico que te pierdes tus esmeraldas por la cara. Me la das del caos, tío. ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Le damos que sí? Sí, 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 sí. A ver, a ver cómo son. Oh, no, aquí empieza. Oh, no. ¡Noooo! ¡Bienvenido al sitio The Jack Clutch! Bueno... El 90% del juego se va a tomar sitio aquí, ¿vale? Que ya te habéis. En este laberinto tan divertido. Mira el odio, qué bonito. Las semeraldas del caos. Las almas del odio. Las almas del odio. No, 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 no. Pero es que hay un mapa. Sí. Hay un mapa. Sí. Hay un mapa, ¿no? Qué divertido el mapa. Sí. ¿Qué es esto? Me he enterado de todo. Pero si parece una instalación eléctrica, esto. Qué cojones de loco. Ya, ya. No, no, parece una placa base a estas que pones en un laberinto. Sí. Es un chip, bro. Sí. Mira, ahora mismo estamos en Murcia. ¡Murcia! Mira, ya está mi casa. ¿Dónde? Exacto. ¿Qué coño hizo Rarty para dejar las esmeraldas en un laberinto? Literalmente. Buena pregunta, la verdad. O sea, porque esto se ve aquí todo súper bonito y el mapa parece el infierno. ¿Por qué? Eventualmente todo se verá como el infierno. Ah. Como cualquier juego .exe. Bueno, eso es porque esto es de Doom, ¿vale? Es Doom, el mapa es de Doom. Sí, sí, obviamente porque el juego es la polla. Ya. Vaya. Bueno, mejor que Sonic Colors ya es. Pues sí, la verdad. Si fuese mejor Sonic Colors, estaría jugando Sonic Colors ahora mismo. Como iba diciendo, a Mogus. Eh, esto me recuerda, esto es una referencia a Mogus, de hecho. De hecho, sí, todos son a Mogus. Una referencia a Mogus porque cuando le das al tablador, sale el mapa. Sale el mapa. Es verdad. Go to electrical. Y las gemas son una referencia a las tasks. A Steven Universe en todo caso. Lo típico que eres luna, te metes a un laberinto y... Pusas un drone para que te ayude desde arriba. Sí, y te olvidas de que tienes alas para volar. Y un cuerno. Es por el cual teleportarte, pero... Tiene alas, literal, porque... Es como cualquier personaje con alas en el Smash. De cristal. Te ayuda si estás mal. Vale. Ahora te han dicho que la última está ahí y es de color negro porque se ha doler. Vamos. Vamos a la primera. Vamos. Ahora la última gemas va a estar maldita. Ay, yo como es posible. Ahora cuando la cojas, todo el mundo se abrirá la mierda. Exacto. ¡Oh, no! ¡Esto de que me suena, Iván! Ya, ya. Oye, si no estradamos o algo. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Porque todo se ve rojo. ¡Uy! Bueno... Ya conoces a su hermana Gemela Luna. Ah, sí. No era Pinkie Pie la villana de este juego por algún motivo. Sí, aquí se enseña Borg. Sabes que es peligrosa, sabes que te puede matar. Va a ser muy divertido. Así que mátala, mátala ahora. Princesa, ¿estás bien? Princesa, ¿estás bien? No, no, no. Pero ¿por qué...? ¡Vamos! ¡Era broma, Screamer! Con el sonido ese de los cojones. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido matar a mi hermana? Luna... Agria. Agria. Es demasiado tarde. ¿Verdad? Cargando poder. ¿Qué coño? Exacto. Porque estoy en el agua. Literalmente Pinkie es Diab... Pinkie es Doppio y Diabolo es Pinkamena. Y quite. ¿Cómo pudiste matar a mi hermana? Bueno, mata a la mía, estamos así. Creo que muerto. Estoy... Estoy muerto. Estamos... Estamos a mano. Qué bonito. Bueno. Esto es literalmente suerte. Si eliges el camino correcto, sobrevives. Si no, mueres. Exacto. Ah, como... Capic. Capic. ¿Como qué? Hijo de Pikachu, maldito. Ah, sí. El creepypasta museo. Luna se ha... Eh... Caballeros que sabéis en inglés ayudarme. Ahogado. Exacto. Se ha ahogado... O sea, a muerte. Pensé que serías más inteligente que eso. Nooo. Dos de IQ. Vale. Oh, no. Es verdad, que puedes guardar. Sí. Y debería, porque como me maten en una parte avanzada, va a ser muy gracioso. Ya. ¿Qué está pasando? Hostia, el parkour este, tío. Qué recuerdos cuando ya has clutch. Fallaba un montón de veces aquí. Esto es la polla. Y me cuide. Pinkie Pie, ¿dónde coño estás? Pinkie Pie, estás muerta. La has matado. Ahora vas a morir. ¿Qué? No, yo no quiero morir. Si quieres vivir tienes que completar este hobby que he hecho en Roblox en 3 segundos. Pero ten cuidado. No soy un pony que le gusta esperar. Te daré 30 segundos a la vez. Espera, no quiero morir. Ah bueno. Ah bueno, mister. Hey mister. Hashtag intenté saltar. Bro, ¿cómo se salta? How me crité. ¿Cómo se supone que voy a llegar ahí? What the fuck? Llegando. Llegando. Con este salto de 20.000 metros por la cara. ¡No! El salto del unity. ¡Aaah! Eso le pasó muchas veces allá. Luna no tenías alas. Por eso saltamos tanto, ¿no? A menos la has acortado. Sí, ¿no? ¡Hombre, es lo más lógico! Qué cabrona. Llegas hasta allá de un salto. ¿Ahí? Sí. Creo que sí. La música. Me cago en tu puta madre. ¿Y por qué Fluttershy? Espérate. Ah, que has perdido. Sí, obvio. Como un retrasado mental porque voy muy lento. Ah, más vale. ¡No, pero siento! Puedo sentir el terror feliz, ¿verdad? De terror y diversión. No. ¡No! Eso sería terror. ¡Terror! ¡Terror! ¡No puede ser, hermano! ¡Qué golem! Cuidado con lo que dices, que te voy a tener que censurar, golem! Diez. Nueve. ¡Gracias, Scale! ¡Gracias! ¡Uff! ¡En serio ha llegado aquí! Bueno, te bajoestimado, pero parece... que no será tan fácil para la siguiente vez. Eso dice. Eso dice. ¡Fuera de aquí! Pensaré sobre lo que te haré. ¡Tacobell! ¡Tacobell! Episodio 2 por la puta cara. ¡Eh, Pinkie Pie! ¡Vuelven a matar! ¿Qué? ¿Dónde? Ah, no. Ah, no, no. Pinkie Pie es... Es un... Upper Bloom. Bueno, matala igual. Sí parece. Al de lejos. Un saludo. Hola, princesa. Hola, ¿por qué estamos en este mundo que está flotando y hay bloques? Ya, yo también estoy triste por el asesinato de Pinkie Pie también. Era una buena pony. Estaba loca, pero era muy feliz. Ya, tenía que haber matado a Pinkie, mera, no a Pinkie. Bueno, ¿quieres ver cómo le hice? Princesa, está bien. Run. He dicho, ¡Corre! Princesa, me está asustando. You fool. ¡Lammer Moon! Estúpida, pequeña, como se dice cría de caballo. Otro. Me asustaste la última vez. ¿Qué? Yo no te he asustado. ¿Cómo? Buaaah. ¿Qué? No, otra vez no. Screamer. Qué crack. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Calma, tengo una. Necesito sacar de aquí. Solo es la imaginación. Eso es lo que tú te crees. Por favor, déjame. No, hasta que me venga de ti. ¡Ahora te voy a matar! Intenta escapar de mí, si puedes. No, es que está bastante. Hostia, que voy super lento. ¡Que voy super lento! No! No, no, es que está bastante. Calla eso. Ahora. ¿Qué es este glory, jolet? Pero tú solo sigues fallando. Ok, ¿dónde estoy? Recuerdo que salté a un agujero y ahora me he despertado aquí en Undertalk. Vale, no sé dónde estoy pero necesito salir de aquí. Esto está muy raro. Hola, soy Flowey, Flowey, Blackflor. Ahora, es muy importante elegir bien, ¿derecha o izquierda o? A ver, si está muy bien predecía, siempre por la derecha yo iré, pero acabo bien mal, así que... Así que para izquierda. Yo digo derecha. A ver, en el episodio 3 original es a la derecha, así que iré por la derecha. A ver, es que si elegimos el lado incorrecto vamos a estar medio puto silo andando hacia un sitio que no va a pasar nada, por eso. Una imagen y te ponen a... Físico. Bueno, la música es... Este era el lado incorrecto, ¿no? O... Y supongo que sí, ¿no? Screamer y otra vez. ¿Cómo lo sabe? ă, yo sigo. Cás,sw membled界. Ok... Este, no arrastramos, díos. Slenderman. Slenderman Oh no, otra vez no Bueno Guarda por el amor de dios que no quiero volver a hacerte ese camino Mira atrás a ver que pasa Creo que si que tengo que tirarme Esto se va a loopear hasta que me tire si no me equivoco A ver XD 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 Tan 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 Doble screamer por si acaso Me diseñé el pelo Pensé que había muerto Estoy muy cansada de estas pesadillas No puedo aguantarlas más Tengo que acabar con esto No Te Te comiste un Manzana Vaya otra caída Me pregunto que pasará Un detalle Y Casi Pues eso pasa Bueno Ya ganamos el juego Así que porque comitió ese... ese alicornio comitió suicidio A lo mejor es porque se sentía mal por haber matado a un poni inocente O porque el juego no le dejaba hacer otra cosa Ya A lo mejor porque Las consecuencias de su acto A lo mejor porque estamos en un puto mundo en el cielo y no hay nada que hacer O una depresión No, fue algo diferente La princesa Luna mató a Pinkie Pie Pero no mató a la hermana gemela de Pinkie Pie Pinkie Pie Pinkie Pie Que no es nada Es la misma persona Bueno, es que es Diabolo, es Doppio y Diabolo Ha matado a Doppio sin querer Tenía que haber matado a Diabolo Mierda We get revenge for the murder of her twin sister Creeper De la forma más terrífica Así que Luna Te has encontrado con un destino horrible, verdad que sí Si Te suena la frase Exacto No 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 Ben Draunet Ah, no sé Pues claro Ella continuará a atormentarte incluso en el infierno Pero tú sabes, yo sé la verdad No debería haber ocurrido esto Tú no tenías que haber muerto Ella te ha baneado aquí Banes para mejor este Oh no Literalmente, ¿sabes? Literalmente Nightmare Moon, tu hermana gemela Ella era lista Ella era lista, pero no lo suficiente para enfrentarse a mí Ahora estás en mi mundo Oh dios mío Un mal por Watt Me acuerdo que es que él dijo que... Imagina poner un montonazo de Screamers ¿Qué clase de retrasa mental haría eso? Pues mira Es hora de tu prueba Luna Yo sé, la verdad Tú no mataste a mi hermana El asesinato de mi hermana fue causado por Nightmare Moon Pero si quieres escapar tienes que pasar mi prueba ¿Por qué? Y si no quieres andar usa los teleportadores Engineer La prueba comienza ahora Internet de mierda ¿Qué coño? ¿Qué coño? Genem tiegar omen A ver, tócalo a ver qué pasa Exacto, tócalo No puedes cambiar tu pasado Tócalo Calla, puta Idiot Liú 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 Es fuerte Eskerpale Esker Eskerpale Hel Me Idiot A ver, a ver, a ver Próxima, a ver si se muere ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Ulf Si Te murió No han pasado ni dos segundos y ya estamos reciclando el crimen Pelpeljack No te odio Claro que no Anribou Anribou Asht Anribou Asht ¿Cómo olvidar este buen personaje de la serie? El dolor no parara Un poco Increíble ¿O no? Retrae-ging Retrae-ging Tiene Tiene la pose de la vaca esta que baila Se quede El dolor no parara Hora No te lo llevas ... Precioso. Todos los skimmers que ya habíamos visto antes. ¡Luna! ¡Luna! I'm coming. Va a ser que no. Parece que estás disfrutando. ¿Qué quieres de mí ahora? Intenta encontrarme. Ahí va. 64 missing. Es uno de los T-Fortes. Más o menos. Bueno, más difícil que la última esmeralda no debería ser. A mí no. Salva por si acaso. Me has encontrado. Buen trabajo. Espero que hayas disfrutado de mi cámara discordante. Ahora para la parte final de la prueba. ¡Corre! Cómo me encanta morir por... Ni no sé ni por qué. Bad luck. Vaya. Pero corre para dónde? Ya corro, ya corro. Mierda. Es como Michael Myers. Esto es Death by Daylight ahora mismo. Sí, sólo que tiene Pathfinding. Tres, dos, uno... ¡Uh! ¡Yes, fat! Felicidades, Luna. Has pasado mi prueba. Ahora te ayudaré a matar a tu hermana... ...formada gemela, pero por ahora... Duerme. Espérate, primero viene la imagen perturbadora y luego el escrim. ¡Qué perturbador, por favor! ¿Por qué le han editado los ojos y ya como estaba, estaba bien? Jajaja. Porque si eres un niño de 13 años, lo único que se te ocurre es poner los ojos negros. ¿No lo ves? Ya. Así es. Aquí estamos, en tu querida equestia. Gracias. We are no longer banners from equesties. Gracias a Celestia. Algo de aire fresco. Es mejor que el infierno. Bueno, a mí me gusta el infierno, pero tengo que irme. Tienes... Ya sabes lo que tienes que hacer. Encuentra a Neymelmoon y completa mi venganza. Pero... No quiero ninguna excusa. Ya sabes lo que puedo hacer si no me obedece. Sí, pero... Buena suerte encontrando a tu estúpida hermana gemela. Ya sabes lo que puede pasar si literalmente le has ganado en todo lo que haces. Madre. ¿Cómo puedo encontrar a Neymelmoon? Neymelmoon soy yo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un pollo. Un pollo. Muy importante para el lore. En efecto, chico. ¡Oh, no! ¿Por qué tienes una linterna? Al menos la música es buena. ¡Oh, oh! ¡Esta canción! Esta canción es la polla. Pien. ¡Pien! 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 ¡Pequeño pollo! ¡Dos de lo que me estás llevando! ¡Puff! ¡Eres un pollo! No, la música! ¡No, la música! ¡Noooo! Ahora le puedo desmotear a Colombia. No, la p***. ¿Tú qué? Shadow Bonnie. Es demasiado tarde. Vengame. A vengame. Si no quiero... Espera, ¿por qué estoy aquí otra vez? Ya entiendo. Yo no. Yo y mi hermana éramos la misma persona antes de suicidarnos. Ahora nuestras almas han sido separadas por culpa de la muerte. Así que Nightmare Moon está en el infierno. La sombra que estaba ahí atrás era Pinkie Pie, mi querida amiga. Yo te vengaré. No te preocupes sobre ello. Te voy a destruir Nightmare Moon. Lore. Estamos sufriendo ahora. Espera, ¿yo no te he matado? Tu hermana. Está de p***. Por su culpa. El pasado no puede ser cambiando. Sin modo. Pero tienes una segunda oportunidad. Por favor Luna, apénganos. Eso es lo que diría Fluttershy, obviamente, ¿no? No te pego. No te pego. Que alguien haga la voz de Nightmare Moon, por favor. ¿Por qué? Es que le digo. Mi querida hermana. No he tenido tiempo para agradecerte por liberarme de tu cuerpo de alicornio débil. Lo peor es que así habla Nightmare Moon más o menos. true Assess2 jajajajaja. En el m offrejaje. Calla tu boca, estoy aquí para destruirte por una vez y una vez por todas. T legacy tú de mi madre. exchanges ¡Vale! Eh... Si crees que vas a poder detenerme... Eh... Toma Eh... Eh... Cuidado, mis... Amigos... Estaran en el camino Y... Y tienen hambre ¡Oh no! Bueno aquí ya se tiró un buen rato Ya, es que... Un poco de RNG la verdad Pero bueno Bueno, chavales, esperad que llegue el tren Ese sonido del fondo... Osea, del... Me parece el Pofferfish comiendo zanahoria Si, es que suenan elefantes y monos No sé por qué Hola, chavales Bueno, ¿cómo os ha ido a dormir? Ya tenemos tiempo para cenar y todo Dark Celestia ¿Cuántas hay aquí, loco? Tienes que dar una media vuelta Dije que puedes ir por la derecha Sí o qué? Ay... Soy retrasado mental, es cierto Ya... Iván... No me había fijado... ¿Quién es? Yo... ¿Quién es yo? ¿David? David Sí oí Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí Andertale ¿Cuánto llevamos de grava? Bueno, pero... ¿Qué coño? ¡Pony es mío! Ese pony... No digas nada, golemio, no digas nada Cuidado con los spoilers, golemio Eh... ¿Es Sans? No ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Era Pedro Martínez ¿Qué tiene que ver? Eh... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Yaigas aquí? ¿Cómo que Yaigas? Sí, esto es del... Esto es del Earthbound Vaya Cuando vas a... Literalmente esto es Yaigas O sea, es cuando vas a ver a contra Yaigas Sí, bueno, se lo han robado, que flipas En el juego original igual lo han robado Así que sí, esto es... Yo creo que la música es la... La música es la misma y todo Sí Nightmare Moon Pasaste por mis... Ponys negros Interesante Eso es suficiente Nightmare Moon Has matado a todos mis amigos Nunca te voy a perdonar por esto Y es perdonarme... Hermana... Ya no eres mi hermana Es muy tarde para decir eso ahora Tú me has creado Recuerda Punto, 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 punto Amo, groups Jajaja 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 Bueno, si estás aquí porque realmente Si quieres que puedes derrotarme Que flipollas Jajaja Golemio ¿Te afuera Martínez? Golemio, tú haces la voz de él Vale Quizás sea porque no puede Jajaja 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 Así que te crees... Eh... muy poderosa Pero no lo eres Jajaja 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 ¿Estas seguros de eso? ¿No sabes quien soy? Jajaja 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 ¿Es que no tiene亮idad? Jajaja Jajaja Soy tu peor pesadilla, muy curioso. No sé quién eres, ahora es mi puta casa. Casa, ¿a qué te refieres de que estás hablando? Esta es mi casa. ¡Espera! ¡Yo pago impuestos! Parece que no sabes quién soy. No, no puede ser. Sorpresa Nightmare Moon. ¿Lo que tiene que ver MNP con Earthbound? Pensaba que estabas morido. Estaba muerto. Pero el bien me dio una segunda oportunidad. Es que es colombia. Y entonces he vuelto de los muertos, de entre los muertos. Ahora sois más poderosos que cualquiera de vosotros. Luna, este yo no estoy tan puta mierda como Lemora Flyers. Es... 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 Correr de aquí. ¿Qué? Mi cámara te está... ...cortando. ¿Qué? Se lo he cortado. Se lo he cortado, hombre. Ya... Es la polla. Ya lo sé. Es que... Es que Lenny está jugando muy bien con la supresión esta del mic. Sí. Me estoy yendo tan a la mierda que... Que se... Que se... Que se corta. Puedo hablar. Eh... Y no lo entiendes. Primero... Ella... Eh... A matarme. Y entonces... Te matará a ti porque tiene todo el sentido del mundo. Top 10 Among Us Moment. ¿Qué? Ella es... El impostor. No. Eh... Se was... Pi... Eh... Después... Eh... Justamente. Basicamente. Pero... Pero tiene que haber una solución. Hay una solución, chico. En el Ever Free Forest hay... Eh... Una extraña cebra que pienso que su nombre es Zequa. Que Yaigas tiene. Sí, sí. Aprecialo. Es literalmente un cuerpo de por ahí con la cara de Yaigas. Ya. Eso es Yaigas. Sí, la conozco. ¿Qué pasa con ella? Ella puede crear una especial... Una... Una... Una poción especial para nosotros. Eh... Estás... Hablando del... Eh... Grupar... Cuerpo... Poción. Sí, con esa poción... Seremos... Eh... O sea... Tendremos la posibilidad de... Mixear el espíritu de Pinkamena... Dentro del cuerpo de Pinkie Pie. Y... De esa manera Pinkie Pie... Eh... Topará el control de Pinkamena... Y esta locura... Eh... Se acabará. Rara, gano. Rara, gano. Rara, gano. Eh... Tengo que recordarte que Pinkie Pie está muerto. Así que... Podemos olvidarnos de esa solución. La he revivido... Eh... La he revivido desde mi... Hasta aquí. Lore. En serio, eso es increíble. Pero... Pinkie Pie será capaz de... Controlar a Pinkamena? Por supuesto. O sea, hemos visto la increíble energía que ella tiene. Ella tiene mucha más energía que Pinkamena. Luna... Eh... Si puedes ir a por Zécora... En el... En el... En el Everfree Forest... Así puede hacer la poción. Y seremos... Eh... Y tendremos la posibilidad de descansar. No quiero hacer esto. En primer lugar... ¿Qué coño te importa? Ya llegas a lo que nos pase. ¿Qué coño te importa? Ya llegas a lo que nos pase. ¿Qué coño te importa? Además... Le eres guarida, no casa, cabrón. Da igual. Vale... Ya no sé... Ya... Dejo de hacer un cut, pa. Antes de que te vayas... Te recomiendo... De que descanses antes de que vayas al... Al bosque. Que te ves muy de... Muy... Cansado, chica. Te enviaré de vuelta a tu casa. A Invermoor. Y yo... Estaremos reviviendo a tus otros amigos. Uuuuh... Chaika's stance. Está bien. Gracias por eso, señor. Fue un placer, chico. Ahora tenemos que parar. Este... Trrrr... 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 Fincamena... Está... Está rompiendo la armonía entre el cielo y el infierno. Pero... Parece... Que me puedes llamar Taika. Ahora ha llegado el momento Pinkamena será detenida de una vez por todas Pero ten cuidado, Luna Te está viendo Herobrine Llegas usó su poder para teleportar a Luna al castillo de Canterlo Donde su hermana Celestia estaba contenta de verla viva Luna no le dijo nada a su hermana Pero Celestia estaba preocupada por Luna Al día siguiente Luna estaba lista para ir al bosque de Everfree Ella sola, esperando encontrar, poder ver a sus amigas vivas ¿Qué va a ocurrir ahora? Veanlo en el siguiente episodio, Dragon Ball Z Saludo Qué bonito Qué épico Esto es el castillo, se supone de una puta mierda de castillo ¿Cuál es el propósito de tener este puto castillo? Dice que es el castillo, pero en verdad es el laberinto de antes reskineado, básicamente Pensaba que era un mapa de Amogos Amogos Imagínate los obreros Oye, ¿qué coño son estos planos? ¿Qué? Los obreros perdiéndose en la propia edificación Ah, otra vez esa pesadilla Sigue apareciendo en mis sueños Literalmente en la serie puedo manipular los sueños y entrar en los sueños de las más personas Pero soy retrasada mental Y pasa esto Tengo que acabar con esto de una vez Es hora de ir al bosque y encontrar a Zekora Pinkamena está esperándome en el bosque No hay duda sobre eso Tengo que ser fuerte Tengo magia poderosa y alas Ahora se da acuerdo ¿Qué puede hacer Pinkamena que yo no puedo? Vale, cálmate Luna Modificar el yon del juego Básicamente Vamos a acabar con esto Dos horas después Luna Ahora estaba enfrente del bosque Cuando entró en el bosque mientras Pinkamena Ah, ella entró mientras Pinkamena la estaba viendo desde la distancia Qué miedo ¿Quién hace de Pinkamena? ¿Sigue con el mío? Sí, Iván Mierda Por fin Ella está aquí ¡Hora de jugar! La acústica de que me toca Bueno, es que el otra vez aquí Me ponen ahí un supermúsica ética para que lo hagan ahí Bueno, intentarle otra vez Bueno, es que te ha gustado el laberinto de antes porque ahora es el mismo Es que deberías de mirar porque Sí, si no me recuerdo mal a que hay cosas Sí Aunque creo que más adelante Mierda ¿Cómo que eventualmente te van a matar? Porque, como te he dicho, este laberinto aparece 70 veces Cuando acabemos este laberinto Luego habrá este laberinto otra vez Pero con oscuridad Y con trampas Luna, Luna, Luna ¿Dónde estás yendo? Me encanta jugar este juego Vamos a jugarlo otra vez Al escondite Inglés Literalmente, a jugarlo otra vez Literalmente Pues sí Minecraft Minecraft ¿Qué es esto? ¿Una noda? Vamos a jugar Al escondite Venga, mena Estoy ya cansada de tus juegos Ven aquí Pelea como un ahombre Como un poni Un caballo Una hombre Oh, ¿en serio? Bueno Ven y encuéntrame entonces ¡Cobarde! ¿Y cómo se supone que son las trampas, Escriber? Esto es una trampa Se nota, ¿no? Un poquito Si entras ahí Y no vuelves a salir Literalmente Por eso tienes que tener cuidado Por eso Gracias a esa mierda de mecánica Ahora no puedo estar todo el rato con el mapa Si pisas eso ¿Qué es crimen o qué? No Si te adentras demasiado Luego cuando te gires Esta pinkamena Bloqueando la salida Es verdad Me acuerdo Me pasó 800 veces Izquierda o derecha Izquierda También gameplay Estaría muy Poco orgulloso de De eso se trata Vale, esa llave Si la cojo estoy muerto A ver, cógela Cógela Que quiero verlo ¿Cómo se puede ser tan Absolutamente genocida? Nada ¿Decías? Pues eso Smile pinkamena Has perdido Has perdido La puta Lo que no sabía Es eso Volvemos Volvemos en el tiempo Exacto Gracias Aguña Luna sea corto Que tiene magia ¿Queréis una demostración De lo que ocurre? Si A ver XD A ver Pasa Sigue para ahí A ver que pasa Ah bueno Literalmente hay dos clones De mierda O por aquí Por donde hemos venido No me jodas No me jodas Se escucha agua Se escucha agua No me Me cago en la puta Vale, aquí está la puerta Por si fuera poco No puedes abrir la puerta Necesitas una puta llave No pasa Nada igual No consigues Vaya Vaya Me pregunto Cómo habrá hecho pinkamena Esa sangre De verdad Oh Es un marco Oh ma Tienes un par de huevos Luna Pero no los suficientes Es hora de que Una de mis Ah es Hora de una De mis pesadillas Oh si Este juego me gusta Me he quedado sordo Quack Bienvenido a Suicide Mouse Bueno Suicide Mouse Bienvenido a la una de las Quevers del Minecraft Ah si eh Te das el juego X Daría más miedo Si no fueses una puta imagen En 2D Ya sabes Quack He muerto ¿Qué coño ha pasado? Ah pero Ah pero Ah vale Sigo vivo Y ¿Se acuerdan de los sonidos del Spooky House Opinion? No, sí que hay una canción que se parece mucho, pero no. Me parece una discoteca. Un discoteco. Ahora ya no. Vaya. Parecía un vídeo de Gmod. ¿Dónde estoy? No, me estoy cansando mucho de esto. Vale, ahora esto sí que es como el castillo, pero también hay trampa. Exacto. Y el techo ahora, literalmente te estás pintando el techo con el cuerno. Creo que mueres. Es que hay unos pinchos always. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? A ver. Al menos el techo no me está reventando, eso sí. Lo que sí me revienta es que es otra vez el mismo laberinto. ¿De qué? ¿Por qué? Buena pregunta. No me ha matado con el techo. No me jodas que... Me ha matado, él se. No puedes escapar de mí. Ah, se ha convertido esto en... Se ha convertido en League of Legends. Pero de esta pinca, ven, está muy atrás. Mejor, mejor, que se queda atrás. Ahora es cuando de repente aparece detrás. Ah, aparece por delante. Pero muy gracioso. Esperar en la salida a los Fall Guys. Se espera en la salida. ¿Y por qué Fall Guys? Eso es de Spidey Light. Sí, ahí viene, ahí viene. En Fall Guys te esperan para cogerte y tirarte. Que no vayas, que no llegues a la salida. Tiene que estar ya cerca, eh. Ya. La ruta genocida. ¿Eh? Bueno, jodete, vincamena, jodete, jodete, etc, etc. No puede ser, hermano. ¿Otro laberinto? ¿Puedes dejar de lanzarme laberinto? Lo mismo digo. No estás en ningún sitio para decirme lo que haga. Mis huevos. Ya veo, así que ya no sabes cómo darme miedo. ¿Cómo te atreves? He tardado días en diseñar este laberinto. Bueno, tus laberintos son todos una mierda. Ah, cállate, ¿vale? O te voy a matar ahora mismo. Vale. Sí, sí. Mucho que lo has dicho, pero no lo has hecho. Preferiría morir antes que hacer otra vez este puto laberinto. Pues sí, la verdad es que sí. Ya sabes, ¿sabes qué, Luna? De hecho tienes la razón. Mis laberintos son... No tienen sentido alguno. No he podido matarte en ningunos. Así que haré algo más interesante. Gracias. ¿Sabes? Otro laberinto. Casi. Casi. Cuando tienes que ir al lavabo. ¡Mi nombre antiguo! Qué maldito. Qué clase de culto es este. Qué maldito. ¡Mi camina! He de decir, eres una pony bastante dura de pelear, pero esta vez serás mío. Eso es lo que tú crees, ¿no? Estoy cansada de esto. Vamos a pelear. ¡Ahora! Aún no, aún tengo otro juego que quiero jugar contigo. ¡No, no quiero jugar más de tus juegos! No te estaba preguntando qué es lo que opinas. Voy a forzarte a jugarlo. Joder Entiendas Que cobarde Literalmente ¿Por qué estoy en una capsula de vidrio? Oh no Hola Luna Bienvenido al game show Que guay no? Aquí es donde estaría el público si tuviéramos Que es esto Vamos a empezar Diciendo lo que dicen todos los Los shows Una pregunta Pero cada vez que tengas una Que respondas mal una explosión ocurrirá dentro De la capsula de De vidrio y créeme duele Por cierto Si tarda más de 3 segundos en responder la pregunta O ya se ve Esa capsula se va a calentar mucho Vale Vamos a empezar con algunas preguntas fácil ¿Cuántos Luna Games han salido? Correcto Vamos a ir a la siguiente pregunta ¿Quién es el antagonista principal en los juegos de Luna? Creo que es obvio ¿Correcto? Las preguntas ahora serán más complicadas ¿En qué año salió El primer juego de Luna Games? ¿En qué año? ¿2011 o 2012? No me acuerdo Es incorrecto, mierda, era de 2011 ¿Au? Aquí está la pregunta final ¿A que no te mata de una? No ¿Cuántos objetos debías encontrar en el episodio 0? No me jodas, 50 50 ¿Eso es correcto? ¿A dónde está viva? Bien, vamos a ir a la siguiente parte Vale, es suficiente Minkamena, voy a matarte aquí mismo Oh, qué gracioso, pero vale Vamos a pelear si quieres Ah, espera, esto no sería una pelea justa Toma esto Ya, claro, no sería una pelea justa porque La han nerfeado Va, ya Uf Vaya Es que si me acerco me apuñala a mí No sé como pegarle a ella ¿Eh? Simplemente ha para el Troi Ya está El rayo no tiene área, o sea, he de darle directamente. Da igual. Es que es lo mejor, poner tameles me ascoce. Bueno, efectualmente, ¿no? A su ritmo, las cosas de palación, después. Exacto. Es que qué plingada, literalmente lo único que puedo hacer es acercar. Es mejor killer que cualquier killer de DBL. Otro 3. Pues eso sí, ¿eh? Me hace todo el lío, tío, puta. IA de DOOM, puta IA de DOOM. Ah, shit. Y tiene regeneración de vida, nunca menos. Sí. Es como un personaje que tú harías, Golemic. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? LIT. ¿Qué pasa? ¿Que no veo nada? Ah, ¿en serio? ¿En serio? ¿No te acuerdas de esto? Esto es imposible, ¿qué coño me estás contando? Tienes que predecir básicamente. Buena suerte. No veo nada. 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 Capaz. Capaz de que tienes que morir obligatoriamente. ужcirla, curar. No veo nada. A tower. No veo nada. No veo nada. firela, up, down. ätágín trousers. Vaya. Creo que me acuerdo lo que pasó aquí, какr is bulker de interfaz literalmente salto del episodio. ¿En serio? Sí, porque esa pelea no es ni medio justalidad. Había peleas que eran imposibles directamente. O sea, me acuerdo que la última pelea de este juego, el Jazz Clutch, no la asalto porque era literalmente injugable. Bueno, en contexto, literalmente peleamos contra Pinkie Pie, Pinkie Pie nos revienta o al contrario, pero como los malos siempre ganan hasta el final, acabamos en la mierda y Zecora nos revive. Gracias por curarme, Zecora. Que alguien haga de Zecora. Esquelente. ¿Y por qué? Sí. No tú, golemio. Vale. Ha sido un placer, princesa. Mientras estés durmiendo, o sea, mientras estabas durmiendo, he preparado la poción del body group. El agrupamiento de cuerpo. Vale. Sí. Lo tengo evenrezco. Bienilli, loito. Quizá lo que piensas que es una bendición podría ser la peor pesadiqua de Lundersa. Tú... Si tu quieres trabajar esta poción correctamente, si quieres que todo salga bien. Ehm, ¿qué? Quizá ella, tu mejor amiga, pero tarde, se convierta en tu objetivo, en tu misión. ¿Quién, Nightmare Moon? Sí, ella es tu amiga ahora, pero quizá ella se convierta en un enemigo después. ¿Me estás diciendo que Nightmare Moon podría ser mi enemiga más tarde? Eso es correcto, princesa. ¡Es cierto! ¿Qué? ¿Steven? Pero... pero no es que tenga mucha elección. No puedo derrotar a Pinkamena sin ella. Cuando acabe con ella, me ocuparé de mi propia hermana gemela, Nightmare Moon. Shadow. Parece que te gusta. Buena suerte, chico. La vas a necesitar. Gracias, Cekora. Cuídate. Oh, no te preocupes. Buena suerte, la vas a necesitar. ¿Dónde he escuchado eso? 400 millones de perdes. No te preocupes, chica. Estaré bien. Si no ha podido contigo, ni de coña puede conmigo. Estaré siempre aquí descansando. Estaré aquí descansando y no te olvides de tu mierda de arma que podría sus otros poderes de la fuerza de la luna. Pero X de una espada de mierda. Ahí ya siento. Ok. Suele pasar. X de... ¡Inmortal! Menos mal que Cekora no es nuestro enemigo. Ya, es inmortal. Bueno, aquí tenemos a la Princesa Luna con una espadita, con una linterna, con rayos. Un rayo, ¿sabes? En vez de un láser con el poder de la luna, un rayito. Ya. ¿Qué es esto? O sea, ahora Luna Store. Recuerdo que aquí había algo, pero... Nah, estaré flipando. Teleportador del Doom. Ella tiene la poción. ¡Maldita sea! Esta es mi última oportunidad para mantenerme en este mundo. No quiero volver al cuerpo loco de mi hermana. Creo que es hora de hablar con nuestra pequeña amiga Zebra. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás ayudando a ese pony? ¿No tienes miedo de mi poder? Tu poder es una puta mierda, literalmente. Ya está, con eso lo defino. ¡Pues claro! Vives en la oscuridad como si te gustara el infierno. Quédate ahí. No vengas aquí intentando tocarme los cojones, maldito pony creepypasta gracioso por atacarte. No estás en ninguna posición de decirme lo que... lo que quieres que haga. De hecho, puedo hacer lo que quiera. ¡Ay, canto hélice! Sí, sí, muy bien que te crees, Jevil y todo. Pero si estás aquí para tocarme los cojones, fuera. ¡Ah, si de verdad quieres que me vaya a pelear conmigo! Sí, es la solución que tienes para todo, ¿no? Luchar. Y meter en laberintos de mierda, no estoy aquí para luchar. Así que en vez de mi puta casa o te cojo del cuello, te cuento en 50 millones de trozos y me los como. ¡Vale, Mide! Pero no creas que esto se ha acabado. Sí, sí, claro. Tú, inútil. Joder, qué par de huevos tienes de cora, ¿no? Ya ves. Ahora que tengo la poción, es hora de volver a Ganderloth. Celestia me podrá ayudar con eso. No me jorobes. No me joda. No me joda. ¿Qué coño? Bienvenido, Iván. Otro laberinto. Por cierto, ¿habéis visto que estamos en el laberinto otra vez? ¡No! ¡Vamos! ¡Finaly! 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 ¡Que te lo has creído! ¡Vamos en el quehacen éste! ¡Muy buena película, por cierto! ¿Pero qué? ¡Spame en mi canal, boludo! ¡Me cago en la leche! ¡Aaaaaah! Es como los fantasmicos. ¿Cuándo te han pagado? Si encima hace spam de fantasmicos hay un... Pagado Es que literalmente son puto rayos, que triste Como un ponios a una espada Con... Con el cuerno Exacto, la garra con el cuerno ¿Dónde? ¿Dónde estás en serio? Usando... Aquí otra vez Usando telequinesis Otra vez en el infierno Otra vez en el infierno Si, pero adivina La única cosa que no son laberintos peor que el laberinto ¿Cuál? ¿No te acuerdas de esa parte? Era... ¿Que hay que hacer parkour en el resto de Doom? Ahhhh Oh no Yo confío Jazz Plus se acuerdan muy bien de esta vuelta Au Eh... Aquí está ahorita Hay que salir Hay que salir A ver si Hostia puta loco Es que me dan igual la flecha loco Dios mio Vale, una de tres Vale, una de tres Vale, una de tres En todo caso El primero que ha caído es ese Y sí, sí, sí Bueno, pues eso No el primero en teoría es otro Pero como a nadie le importa ese hombre Pobre hombre Pobre Santana Pobre Santana Jajaja Ah, muy bonito Remember Follow this Le he tomado fotos Sí, yo también Sí, yo también Bro, pero ¿Dónde vas Luna? Pues hubiese fallado, Iván Pues sí, porque mi memoria solo admite cinco casillas aparentemente Y ahora aquí Y ahora... no Tope derecha ¿Cómo funciona esto? Guau WTF Y eso me hubiera disparado, supongo Probablemente Adiós Adiós ¿Qué cojones? Joder, que mal va el Discord, ¿no? Vale Este... este sonido era de... Sonaba en Toy Makers, ¿no? Si... si me suena, ¿eh? Sí, pero no... no es de Toy Makers, es de otro sitio Obviamente Aunque Toy Makers se ha dado mal por el... Mira... Pasa... pasa eso... Es cierto Hostia, hasta el mapa se ve mal, tío Oh, tío... Ala, Pinkamen ha muerto Bueno, hasta aquí el vídeo ¿Te imaginas? ¿Y ahora qué quieres? Me estás volviendo más insolente, Luna, y me encanta ¿Por qué no me puedes dejar sola? ¿Tienes algo que yo quiero, Luna? La determinación ¿Qué tengo? Oh, no te hagas la tonta conmigo Sé que lo tienes ¡Dámelo! O te arrepentirás Más quisiera ¿Y que todo el mundo ya se ha olvidado de Pinkie Pie? Ya, ya, ya ¿Qué ha pasado contigo? Al principio estabas cagada por mí Pero ahora... Tienes un par de juegos Das vergüenza Pinkamen Me has estado persiguiendo dos veces Y no has podido conseguir... No has podido atrapar nunca Hemos peleado dos veces Y tú... Mira tus heridas lo hice en todo Ya no das miedo Así que eso es lo que quieres decir, eh Muy bien En ese caso haré algo de lo que estoy segura de que vas a fallar Fuera de aquí, necesito preparar mi siguiente... Meeting Tiene una cara de estar hasta la boya Ya... Literal, eh ¿Estoy en... ¿Por qué me ha llevado aquí Pinkamen? Bueno, no importa Necesito encontrar a Pinkie Pie Pfff... Es unita peli que les dices Sí, pero si es una casa de mierda Vaya mierda de casa Se supone que esto es la granja, ¿no? Vaya mierda Lo que sí, campeón Personaje no importante... Deshouse Twilight Sparkles House Vive en un árbol, gilipoño Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda aliens Joder Imagínate que los episodios de MWParius estén aquí En esta mierda Esta es la peor ofensa Literal Vive en una puta numea Vaya mierda Que coño me estás Todo está mal Literalmente... ätz brunch наш Pinkie Pie está en casa En vacrilo ¡Princesa Luna! ¡Qué sorpresa! Has aparecido justo a tiempo para la fiesta. Pinky, no tenemos tiempo para esto. Vamos a por los demás. Oh, pero ya están aquí. Están excelente. Es que le han digo voz de locutor. Ojo a los otros, que... Sus encuentro con Pikamena, y como era de urgente esta situación. Así que, las seis protagonistas, Pepe... Se pararon, y nos fueron con Luna a Canterlot para decirle a Celestia sobre... Eh... Las gilipollas de Pikamena. Pero cuando llegaron... Among Us. Among Us. Se pararon con el Impulsor. La espada la tiene ahí en la... ¡Mi hermana! Colemio. Para esto ahora mismo, Pikamena. No tienes por qué hacer esto. ¡Calla tu boca, estúpido alicornio! Más te vale no insultar a mi hermana. Luna, mi querida hermana. Gracias a Dios. Ehh... O sea, tú. Ehh... 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 Para que no puedan ayudarte. Ehh... Ahora, pena por mi pelea. ¡Pelea! Oh, chiqui. Cagaste. Amén. Bueno, ahora podemos elegir entre Princesa Luna y Nevermoon. Esta que me recuerda. Oh, no. ¿Qué recuerdos de esta batalla? Esta batalla es la peor en mi verdad existe. Ella no se lo sabe. Es la polla. No se lo sabe. ¿Quieres lo tanto? No se los dejaba que ellos... se peleasen con ella para que le quitasen la peor. y luego, el atacaba a ella. ¿Por qué llegas? No se... Llegas con un lanzallamas encima no? No se... ... Llegas con un lanzallamas encima. ¿Sabes? Que se apagara la luz otra vez aquí. Que se apaga la luz que cabrón. Sería muy duro, ¿eh? Batallas cíticas ¿Tú también batallaste el rap de anime? Envermur se va a morir, ¿eh? Va a morir Y Luna, ¿te acuerdas de estas? ¡Oh, no! Cagad Hay que romperlas, creo, ¿no? Sí ¿Qué? Se rompe Y ha muerto Vaya No, ¿en serio? ¿En serio? Ya mejor que... Creo que no se puede regresar Sí Vale Sentry down Está colisando Ya estaba, ya llegas Vamos Esa música Sí Vale a mí Normal es la vida de mierda yo ahora mismo Ahora Claro, claro, un piedra, sí Oh, shit Creo que va más rápido que Sonic el erizo No, 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 no Abo Vamos a aclar, ¿eh? Que no me lo pinto Ya llegas a cabo con él Mejor guardo A uno de vida A uno de vida ¿Qué es? A uno de vida vais a poder, acá No Yo confío Me lo 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 confío Cuando Golemia, cuando Golemia confía es cuando no se puede, así que venga Fuck 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 No, Cheika se ha muerto Vaya Ahí estaba, ahí Ahí estaba casi No puedes derrotarme, no puedes derrotarme, idiota Vaya Nah, sí, sí se puede, estaba muy poco Sí, lo que pasa es que yo estoy a un toque Para que llegas aún más Tienes que hacer que ya llegas te carreras de una manera impresionante ¿Y eso cómo? ¿Quieres que hacer que ataque a Jaigas? Es que ya está atacando a Jaigas, el problema es que Jaigas muere Venga, venga, venga ¡No! Bueno, que hagas No está nada Jaigas está puntísimo, madre Ya Ya Ha sido literalmente morir Jaigas y todo ha sido el siguiente Esta mierda es imposible ¡Vamos, Jaigas! 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 ¡Vamos! ¡En serio! ¡Vamos, Jaigas! ¡Vamos, Jaigas! ¡Yo confío un BES! ¡Vamos, Jaigas! ¡Que lo mato! ¡Vámonos, que lo mató! ¡Vámonos, que lo mató! ¡Vámonos, que como llegas, Vámonos! ¡Oh, Jaigas es Díos! ¡No me voy... a dar por vencida! Bueno, ahora viene la fase en donde nos saltamos el capítulo con este siniestro, ¿no? Y creo recordarles, ¿no? Vosotros no podéis, no me acuerdo. ¡Derrotarme! Eh, no, no destruyo la vida. Oh, no, pícame en Alida, what the fuck? Intentar derrotarme ahora, imbéciles. ¿Qué vamos a hacer ahora para derrotar a la J-Caps? Es demasiado poderoso. No digas eso, chiquita. Ah, no, no, no. Está intentando asustarnos. Qué pena, se ha visto en peores. Con esos niños, ¿verdad? Espera, acabo de recordar que tengo una habilidad de regeneración conmigo. Acabo de recordar que tengo un padre. Hola. Literalmente. Bueno, aquí estamos tirando, chico. Sí. Vale, deberíamos estar bien ahora. Pero un aimer move en ese. ¿Qué cojones? ¡Vamos, Jaigas! ¡Vamos, Jaigas! Jaigas se acaba de meter en medio cual pavo en Team Forte. ¡Vamos, Jaigas! ¡No puedes! Uy. ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Tío, es que se teleporta la pava. ¡Vamos, Jaigas! ¡Vamos, Jaigas! Creo que se recupera la vida constantemente. Parece que sí. Si algo me ha enseñado te aportes es que las cruces esas de recuperación. ¡Vamos, Jaigas! ¡Vamos, Jaigas! ¡Vamos, Jaigas! ¡Vamos, Jaigas! ¿Cómo lo sabes? Aquí está en marrón. ¡Hasta que no está en rojo! ¡Ahora cada vez, cada vez! Cuanto más os cubrezca y cuando se ponga rojo ya está en rojo. ¡Joder! ¡Los tapabas! ¡Párate ya! Normal que Jaigas está a punto de morir incluso con 3 generaciones. Es injustísimo. Esta fase se la tuvo que saltar ya. Esta fase se va a correr y se ha caído. ¡Coño! Ah, pide la de... o sea, la regenera de tu hogar. ¡No! Bueno, ya es cagaste, chica. ¡Cagado! Luego te pegará a ti, Jaigas se regenerará. Luego te pegará a ti... a... a Jaigas se regenerará. ¿Está? Jaigas se ha de muestras. Jajaja ¿A qué hago? Genio Jajaja Mierda Tienes que recibir daño Tienes que recibir daño, que digas esta suerte Bueno No No Que te den por culo, Asiwan No me ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de infierno? Tienes que huir lo que tienes que hacer aquí ¿Qué coño me he contado? ¿Qué es esto hermano? Me cago en la puta Tengo para arrepentido otra vez hasta llegar aquí y con la mujer No Yo no lo veo justo Esto con regeneración ¿Qué? Ya que se esta vivo a veras oye Creo que esta muerto No 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 Es que no puedo darle ese teleportado al puto rato Es imposible Loco Madre de Dios No Literalmente si estoy en su linea de visión recibo daño Ya No Es que pena que Jaigas nos quita vivo en eso Y ahora mismo le estaría haciendo daño Pues ahora mismo estaríamos muy bien si Jaigas estaría vivo No estuviera haciendo daño Y jo Daño No ¿Qué? Pienso así Mira eso Algo Anda que el Bruno también ayuda mucho Bro Ehh ¿No puedo lanzar rayos por qué? Hostia me he quedado sin mana Bueno, GENONIMO La puta ¿Cuánto le quitas a Pelé? Digamos que ella me quita un cuarto de la vida Así que ni de coña Pelea como hombre, mao menos Au Luego tienes que ir a por ello y ya está ¿Qué? ¡Salva, salva, salva! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Básicamente, creo que tienes que matarla Pero estando ahí ¿Otro plan? Pues a campear en esa mierda El hecho Llega no a ver paredes Y generalmente la pelea es imposible ¿Sabes que va a venir aquí o algo? O debería venir No, no te preocupes, no son tan inteligentes Creo que desde ahí no te pude ver No, no, no ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ocurre? Eh, mierda En serio Dios mío, me he evolucionado No puede ser, hermano No puede ser Vamos a decir Vamos a decir que Sakuya vino, paró el tiempo y la mató Exacto Toma, por no for what Bueno Al menos vino Sakuya y paró el tiempo Y se cargó a Pink y... A Pinkamena alguna vez ¿Sabes por? Sí, quince Eluna, sé que te estás yendo para casa Pero... ¿Querrías asistirme... Asistir a mi fiesta? Los demás también están aquí ¿Sí o no? Yo digo... Eh... Eh... Sí Sure, sure Yay Vamos a empezar la fiesta entonces No sé cuántas horas más tarde Wow, la fiesta de Pinky Pie ha sido fantástica Debería de volver a Canterlot ahora Se va a volver oscuro ¿Por qué hay árboles en medio del camino? ¿Por qué hay árboles en medio del camino? No veo nada Pero me estoy moviendo ¿Qué coño pasa? What? Ah, esto es lo que pasaba en el Luna Game... No sé qué ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Sí Exactamente Sí, esto fue lo que pasó No Adiós No Infierno Ah El netherlood Minecraft No No Oh no, aquí es donde, donde encontramos a Perlu Si Mira, otro agujero, me lo perdí El tarrón Hermana, te necesito Para un video Voy a hacer una serie del Minecraft Wow, era una pesadilla Una Nightmare Moon Pero Nightmare Moon ¿Cómo puede ser que la princesa que es capaz de meterse en los sueños de los demás tenga una pesadilla? Es que es increíble No puedes irte ahora, te está buscando Clones He olvidado otra vez que tiene alas XD Tan 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 Y esta, hermana Dros ha sacado un nuevo video ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí ahora? Te empana, ¿no? Hermana, ¿qué estás haciendo aquí? Amogun Amogun Este es el único lugar en que puedo ir sin que, sin asustar a todo el mundo Secora ya no parece que tenerme miedo por algún motivo Joder, si no le tiene miedo ni a ella Un chiste Secora no le tiene miedo ni a Binghamen, eh Ya Me has llamado, ¿verdad que sí? Eh, si Eh, siento por llamarte en esa... Piesadilla Eh Bueno, por eso mi... Nombre es Nightmare, ¿verdad? FNAF 4 Está bien, hermana, ¿qué está pasando? Sé que... Yaigas No confía en mí Celestia Tampoco Pero tú sí ¿Verdad? Bueno... La verdad es que no sé... Ya... Bueno, pues la preparamos a irme Sé que yo no soy de confianza Pero escúchame... Es importante Vale, adelante Se deberá contar la historia de mi vida Eh... Estoy consciente de todo lo que he hecho en mi vida Eh... Tú me creaste hace mil años Exactos Porque mil y algo quedan muy mal Eh... Eh... El único en el cual el propósito era causar Caos Y brindar la oscuridad eterna A este mundo Por pura Gancia Ahora me arrepiento de todo lo que hice porque entendí la magia de la amistad Eh... Eh... Pero después de todo lo que he pasado recientemente He descubierto algo Algo muy poderoso La... La magia de la amistad Eh... Ese poder que fuiste tan sacado del culo Esa... Esa... Amén He abierto mis ojos De una mejor manera Puedo describir eso con palabras No, y lo entiendo Se nota Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mi Nada, pero... A par de intentar matarme Pero... Lo agradezco Me has enseñado que tener amigos es muy poderoso No hice ningún amigo, pero... Tú dale Mi amigo Ya llegas El cual ni confía ni El killer Después de haber caminado a la derecha sin propósito Ahora caminaré a la izquierda Jejeje Pero... Incluso... Ahora... No puedo confiar en... Mi misa Fui... Creado para poner... Control... De... Mi... Mi misma y... A cualquier punto de mi vida Por eso te he llamado Para que hares el gatillo ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Aaah! Y... Esa misma poción que usaste para hacer el... El cuerpo de Pinkamena El cuerpo de Pinkie Pie En serio Pero con nosotros De esa forma Vamos a perder el control de mis otra vez Nos tendremos que pasar por nuestra historia Otra vez No se que decir Si que es verdad que estoy muy contenta de verte en persona Después de tantos años Procederé a caminar Al centro Mira Si que todo lo que esta pasando ha sido... Difícil Para ti Que te quieres pegar un tiro Y que estas harto Y que... Y quieres ir a jugar Pokémon Unite Eh... Pero... Necesitas decidir que va a pasar ahora Eh... ¿Quieres que sea libre? O quieres que sea una parte de ti Enar... Tu miedo Creo que me sé lo que pasa, pero no voy a decir nada Es que Lenny decide... Es que Lenny decide... Es que Lenny decide... Es que Lenny decide lo tu... Es que Lenny decide lo tu... Es que... No... Es que no sé si va a perder el control Si... Es mejor dejarla por ahí fuera Para que se convierta en un personaje Eh... Que aprenda la magia de la amistad Y... Oportunidad Pri Eh... Libertad Está bien Respeto tu decisión Procederá a destruir tu pueblo Vaya Vaya Vas a visitarme de vez en cuando ¿Verdad? Pues claro Estoy muy contenta de ver que te has reformado a ti mismo Ahora que estás bien Debo de irme para... Debo de irme a Canterlot La Celestia tiene que estar esperándome Ok... Te veré luego El morro Por cierto, mi cola está... Mi cola está atravesando la pared ¿Qué coño? Hablaremos luego, adiós Ya, ni modo Ni modo Bye Mientras que desatasco mi cola de la puerta Se cobran Siguiendo ese día Nightmare Moon Vivió... Eh... Feliz Por... Diez... Largos años Un día... Perdió control de ellos otra vez Y los mató a todos Para siempre Ya está Dios Vale Ni- Vaya lore de mierda, ¿no? Estuvo diez años bien pero ahora ya no Boom Ya, 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 ya Vale... Digamos la otra Vale, poción Tengo miedo de que vas a volver a perder el control Lo que pensé Probablemente sea lo mejor Vamos a decirle a Zekora que prepare la poción Alright Espérate que mi cola sigue atazca Siguiendo ese día Nightmare Moon fue parte del... Cuerpo del Uro otra vez Y... Y no ha pasado nada Punto Que bonito Siiii Siiii Bravo Top diez juegos, legendario Vaya mierda de juego No... Alte Me quiero pegar un tiro Excepto por la... Excepto por la... Excepto por la batalla de mierda de... Me ha hecho todo perfecto Y esa batalla es horrible Por eso es inculpa de lo jode No tiene sentido Y hacer el laberinto nueve veces Ah... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Al menos es posible Que épico Que agenda de principio Que agenda de principio ¿Verdad no pasa a jugar bien sin impacito? Jajaja 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 El personaje favorito de la historia Jajaja 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 Luigi Kid Luigi Kid Se también salió en un juego de... Que yo me sé De todo juego Jajaja 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 El parkour de fondo Me cago en él Jajaja 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 La red no و Romera Jajaja Esa misma cosa De que no pasara nada Jajaja ¿Hala Rainbow Dash? ¿Como estás? Hola Emi ¿Por qué? ¿Yo? Pues porque hiciste... Cierta cosa con Rainbow Dash En ese juego Que ponen algo de banner Jajaja No hice nada Jajaja Eso díselo a las autoridades Jajaja ¿Qué es esto? Eh, estoy bien, gracias, eh, me gustaría que me dieras unas tartas de chocolate. Okidokidoki. Ese pony está delicioso. Continuará. Y lo peor es que sí ha continuado, pero no han terminado ese juego, así que le den boludo. Ya, una pena. Era un juego de la polla. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Yo también preferiría tirarme por un precipicio, pero... Es la polla, literalmente el mejor juego que hemos creado en la historia. Supongo que si no estás sufriendo en los nueve laberintos y en las batallas de mierda, supongo. Es muchísimo más divertido de jugar que Fortnite. Y bueno, ahora que Skellen literalmente ha muerto por alguna razón, vamos a despedir el vídeo. Seguro que estoy muerto. Hostia puta, ya se ha marcado un pingamena. Skellendi va a matar a Ivan. Bueno, esto ha sido Luna Gaming. Y bueno, ahora que habéis escuchado la opinión de Skellendi, que joder anda que he hablado bastante. Vamos a terminar. Espero que os haya gustado. Y perdón por no subir vídeo, a ver si cuando suba Sonic Zombie, ¿no? ¿Quieres saber mi opinión? Pues eso, que suba Sonic Zombie. ¡Que suba! ¡Me cago de puta! Me desuscribo, ¿eh? No te desuscribas, que ya me han desmonetizado los vídeos, solo faltaba eso. Adiós. Y encima sin subir el niño animal loco, adiós. Nada, nada, nada. Amogus. 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 Subiré... Bueno, después de estas recomendaciones, subiré Amogus. Sí, 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 por favor, Amogus, Amogus. Quiero Amogus. Quiero Amogus. Subir Amogus. Si, voy a subir Amogus. No puede ser. U. 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 U y. U.